La provincia del Sumapaz cuenta con espectaculares municipios como Silvania, ubicado a 44 kilómetros de Bogotá. En el Parque de los Fundadores se respira historia junto al Monumento a la Revolución Agrícola. Conocida antiguamente como Hacienda El Chocho, el Club Campestre del Bosque es un sitio donde podrás vivir experiencias inolvidables, con altos estándares de calidad, con opciones ecuestres para niños y jóvenes. Silvania ofrece un imperdible plan natural del departamento. Visita a la finca Quinta Zaroco, una hacienda agroturística ideal para salir de la rutina y adentrarse en el verde de las tierras cundinamarquesas. Aquí vivirás una experiencia agroecológica y permacultural en actividades de ecoturismo, bioturismo y avistamiento de aves, y productos certificados. Café, el olor, el sabor y el proceso de este grano que catapulta en el exterior la riqueza de Cundinamarca. En la vereda Victoria Baja se encuentra el Ecoaventura Park, una finca hotel familiar para vivir planes extraordinarios, jugar en la cancha de fútbol 5, disfrutar en cuerdas, en el parque aventura en árbol y gozar. Permitirse un merecido descanso en la finca La Cascada, espacios para reiniciar la marcha mientras se observan hermosas flores y el paisaje nos conduce a la relajación. Conectar con lo espiritual en la parroquia María Auxiliadora y continuar el viaje en el Puente Colombia. Silvania es un municipio de tradición. Conoce acerca de la tejeduría en mimbre, manos artesanas creando interesantes elementos, con dedicación y mucho amor. Bienvenido a la provincia del Sumapaz. Visita Silvania y su Parque de la Cultura Apícola, donde además de divertirte, hospedarte en un hermoso glamping y realizar actividades de esparcimiento, podrás acercarte al proceso apícola de la región y estar en contacto con este pequeño ser que nos permite endulzar los días. Mi destino es Cundinamarca.